Muy buenas noches amigos y amigas Hola televidentes, bienvenidos todos a la edición eselar de Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con muchísimo gusto Maribel Montenegro, Richly Montenegro y Daniela Obando Estrella. Muy buenas noches. Buenas noches Daniela, Maribel, amigos televidentes, gracias por preferir informarse con Acción 10. Maribel Montenegro de inicio de inmediato con nuestras noticias. Gracias muchachas, ya tenemos listos nuestros titulares. Comerciantes del mercado oriental logran controlar a tiempo un conato de incendio registrado en una de las centrales de medidores de energía eléctrica. El precio del pasaje en Managua-Ticuantepe aumenta a tres córdobas, mientras que el de Managua-Ciudad Sandino 50 centavos, lo que ha generado inconformidad en los usuarios quienes lamentan que todo sube menos el salario de los trabajadores. Los países de la Unión Europea aprobaron un tercer tramo de 500 millones de euros para rearmar al ejército ucraniano, mientras el presidente estadounidense Joe Biden dio luz verde este miércoles a una nueva ayuda militar masiva a Ucrania, que incluye vehículos blindados, artillería y helicópteros. Rescatan a seis nicaragüenses que quedaron en medio de un islote a mitad del río Bravo en Piedras Negras, México. Al parecer, las fuertes corrientes evitaron que los nicas continuaran avanzando, por lo que debieron pedir ayuda y esperar que los equipos de emergencia llegaran a rescatarlos. El Instituto de Migración de México informó de la detención de un grupo de indocumentados, entre los que se contabilizan cuatro nicaragüenses, 127 guatemaltecos y dos hondureños. Todos fueron localizados en el interior de un camión. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras firman la resolución sobre la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, ordenando la entrega del exmandatario a las autoridades norteamericanas. Más de 300 personas han muerto debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra que han tenido lugar en Sudáfrica, donde en los últimos días se han registrado fuertes lluvias en su costa este. Medios internacionales indican que Rusia está recibiendo lanzamisiles, municiones y otros materiales militares procedentes de Irán con la ayuda de las redes de contrabando de armas de los guardianes republicanos iraníes. Marlon Sáenz, militante sandinista mejor conocido como el Chirmenoc, denunció que la policía pretende capturarlo y descartó que se haya exiliado. Damos inicio con nuestras noticias. El balneario El Trapichito, ubicado en el municipio de Tipitapa, empezó a verse este miércoles concurrido por personas de diferentes departamentos de nuestro país. Jimmy Romero estuvo en el lugar y este es su reporte. Bueno, y con el inicio de la Semana Santa, muchas familias nicaragüenses ya han decidido dónde vacacionar. Nosotros nos encontramos el día de hoy en El Trapichito, que está ubicado en Tipitapa, departamento de Managua. Pocas horas ustedes tienen una opción y seguramente en casa se estarán preguntando qué costo tiene la entrada. Se paga por la mesa, se permite alimento. Nosotros conversamos con la encargada de este centro recreativo y aquí algunos de los detalles que seguramente ustedes estarán preguntando. Bueno, la entrada la tenemos ahorita 80 por persona, adultos. Niños menores de 10 años cuestan 30 córdobas. El ambiente totalmente alegrísimo. Y previo, algunas familias ya invirtieron entre 500 a 1.500 córdobas para poder disfrutar de las aguas que les ofrece El Trapichito. Les mencionaba que está ubicado acá cerca de la capital Managua, pero veamos qué han traído y si realmente van a invertir más durante su estadía en este centro recreativo. Ya, aquí andamos dando una vueltecita. ¿Quiénes andan el día de hoy? Aquí unos amigos, compañeros de trabajo. Siempre es mejor caminar de su casa para... ¿Qué traes? Pues ahí traímos un poquito de pollo frito, arroz, saladita, así lo más sano que se puede. Siempre venimos a pasar aquí las vacaciones en Managua, aquí en El Trapichito. ¿De qué lugar son ustedes? De León. ¿De León? ¿Desde León vinieron hasta acá? Sí, desde León. Por lo menos hoy salimos porque mi hija está de cumpleaños. Y pues diría que solamente hasta hoy. ¿De dónde son ustedes? De aquí en Managua. Y quienes tienen buenas expectativas de venta durante esta Semana Santa y con la afluencia de los veraneantes son los comerciantes, ambulantes, quienes ya están vendiendo artículos flotantes, principalmente para los niños quienes están disfrutando de estas aguas. Ha estado buena la venta, mejores que años. ¿Presos? Varían de 100, 150, depende del tamaño. ¿Qué espera durante los próximos días? Que se mejore la venta. Pues estos primeros tres días estuvo bueno. Por día, El Trapichito espera la afluencia de al menos 5 mil personas. Quienes asistirán a este establecimiento gozarán de un ambiente ameno, pero también de la presencia de grupos musicales que estarán durante esta temporada de Semana Santa. Con cámara de Roger Sánchez, se les informó Jimmy Romero. En esta Semana Mayor, miembros de la Cruz Roja Nicaragüense brindaron algunas recomendaciones para gozar con seguridad estas vacaciones. Pese a algunas limitaciones logísticas, Cruz Roja Nicaragüense logró ubicar su personal de más de 2 mil voluntarios en los balnearios de mayor afluencia de veraneantes. El jefe de operaciones de la institución, Kedin Varela, advierte a tomar mucha precaución con las mareas altas que ocurrirán esta semana, así como respetar sus orientaciones y trabajos cuando estén gausiliando a una persona. La corriente resalta, que es una corriente que va hacia dentro del mar y rompe la ola, es más peligrosa. Así que se tiene que tomar mucho cuidado a las personas que van a estar carameando en las playas, específicamente para los maris. 2 mil voluntarios que van a ser movilizados a 95 balnearios, donde vamos a tener 142 puestos de soporte. Vamos a tener, vamos a tener un ambiente, mare, posa, piscina y ríos, aduende, la plaga pacífico, norte, centro, norte y atlántico de Nicaragua. Nuestra red es ideal de 32 filiales y estamos poniendo en posición 63 ambulancias para lo que pueda suscitar durante la semana mayor. Servicios ordinarios, nuestros servicios de diario, nuestros traslados de personas enfermas con incidentes caseros, cortes y demás. Hemos tenido 86 el día domingo y 113 el día de ayer. En Playa reportamos tres atenciones prehospitalarias, una el día domingo y dos el día lunes. Pero accidentes de tránsito, hemos dado cobertura. Nosotros estamos reportando 14 el día domingo, 12 accidentes de tránsito el día de ayer. Para evitar el golpe de calor, según Varela, es necesario buscar la sombra, usar bloqueador solar, tomar abundante agua y bañarse en horas de la mañana, evitar el sol del mediodía y estar atentos con los menores de edad, respetando los límites de playa. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Los empresarios turísticos de Chontales esperan incrementar sus ventas con la afluencia de los veraneantes en la presente Semana Santa. Más detalles con nuestro corresponsal en Juigalpa, Marvin Miranda. La oferta de Chontales en la presente Semana Santa es amplia e incluye balnearios naturales, playas, centros recreativos y, por supuesto, la finca que son una opción para un alto porcentaje de la población. Gracias a Dios, lo que es la pandemia, el año pasado nos tuvo con un poco de tensión, pero hoy por hoy ya está bastante controlada esa enfermedad y espero mejor este año. Vamos a tener pescado frito de diferentes precios, de 50 Córdobas a 100 Córdobas, a 150 Córdobas. Le hacemos la invitación que vengan a disfrutar de esta bonita playa y que vengan a disfrutar de un verano sano, bonito y limpio. A criterio del presidente de Cantur, la asistencia a los diferentes destinos turísticos en la presente Semana Santa va a depender del calor y del dinero que dispongan los veraneantes. Por el bien de los empresarios, pues estos centros estén bien concurridos para que ellos puedan paliar, porque no van a solucionar, pero bueno, por lo menos van a paliar un poco la situación económica que puedan estar pasando, las deudas que tienen con las diferentes instituciones o con sus mismos trabajadores que contrataron. El economista independiente Rolando Meléndez Quintanilla afirma que el mayor movimiento se notará en las actividades religiosas, esparcimientos y comercial. Si la actividad comercial la tiene hoy a cierto nivel, eso se lo incrementa no menos del 30% por esa semana, pues definitivamente. Aunque desgraciadamente este año está pesando mucho los costos de movilidad, porque parece que van a estar altitos por la cuestión de los combustibles. Los empresarios turísticos de Chontales esperan una buena participación durante la Semana Mayor, les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Ahora les presentamos las tradiciones más populares de esta Semana Mayor con Francis Ponce. La Semana Santa es una conmemoración anual de la muerte y resurrección de Jesucristo y reúne a miles de fieles. En años anteriores, este corto periodo era aprovechado para realizar actividades religiosas, pero con el pasar de tiempo las costumbres han ido cambiando. Es algo sagrado, entonces las abuelitas les enseñan a los niños, hay que ayunar, no hay que correr, no hay que andar, para decirles, hacerles ver que es un día sagrado. La generación actual ha dejado de practicar lo que nuestros antepasados nos enseñaron. Doña María Gutiérrez añora ese momento. Los católicos, como decimos, de raíz, siempre guardamos esos días, siempre preservamos esos consejos que nos dieron los abuelos, pero hoy verdad la juventud ha cambiado. Hace varias décadas para estas fechas eran días de duelo, era pecado reír, cantar, jugar y hacer travesuras. Los adultos tampoco podían bailar ni ingerir bebidas alcohólicas, menciona Gutiérrez. Tuve la oportunidad de criarme con mi abuelita y ella nos enseñaba que en Semana Santa no había que ir al mar porque se convertía uno en sirena, en pescado, algo así. Monseñor Carlos Avilés considera que retomar el verdadero sentido de la Semana Santa es algo que debemos reflexionar, ya que hay que dar gracias a Dios por la vida y salud de nuestra familia. Es un momento que podemos estar en unión con nuestros seres queridos. Informó para Acción 10, Francis Paola Ponce. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, enseguida regresamos. Continuamos con más noticias. Un ciudadano del municipio de La Concepción termina mutilado de su brazo izquierdo y tirado en un centro de salud de esa localidad. En la tarde de este miércoles santo, en San Juan de la Concepción, machetearon a un ciudadano que estaba ingiriendo licor con un grupo de amigos a los que culpan de este hecho. En imágenes podemos ver que el ciudadano bañado en sangre le cortaron la mano izquierda y lo dejaron tirado en la entrada principal del centro de salud de la localidad. Él pedía ayuda. Según testigos, el culpable es un ciudadano apodado El Chocoyo. La víctima, por su estado delicado de salud, fue trasladada al hospital más cercano y los hechos están siendo investigados por autoridades de la Policía Nacional. Informó para Acción 10, Francis Paola Ponce. Un incendio deja cuantiosos daños materiales a los propietarios de una vivienda en el departamento de Chinandega. Aquí la información. Un voraz incendio dejó casi al intemperie a una familia este miércoles, después que la vivienda donde habitaban se incendiara de manera sorpresiva. El hecho ocurrió en el reparto Erick Ramírez en Chichigalpa, municipio de Chinandega. Producto del incendio se quemaron varias pertenencias de los propietarios del inmueble. Se conoce que al momento del incidente la vivienda se encontraba sola. Hasta el lugar se presentaron miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad. Quienes lograron controlar las llamas. Afortunadamente no hubo víctimas humanas que lamentar y serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas del incendio. Informó para Acción 10, Heidi Solorzono. Agentes se encuentran a 133 migrantes hacinados en un camión en el centro de México. El Instituto de Migración de México informó de la detención de un grupo de indocumentados. Contabilizan a cuatro originarios de Nicaragua, 127 de Guatemala y dos de Honduras. Detallan que 10 de ellos viajaban en núcleo familiar y 15 son menores de edad no acompañados. La detención de los 133 migrantes se dio en el tramo verde San Luis Potosí y fueron localizados en el interior de un camión. El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación indica que con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal se logró ubicar y detener la unidad en la cual se pretendía el traslado de las personas migrantes de diferentes nacionalidades quienes no pudieron comprobar su estancia regular en territorio nacional. Se trata de 35 mujeres y 73 hombres adultos, así como 15 menores de edad no acompañados y cuatro personas en núcleo familiar, todos originarios de Guatemala. Asimismo, cuatro más también en núcleo familiar provenientes de Nicaragua y dos integrantes de una familia de Honduras. Detallan que las personas mayores de edad fueron llevadas a oficinas del Instituto Nacional de Migración para iniciar el proceso migratorio que defina su situación jurídica en México, en tanto, los núcleos familiares extranjeros quedaron bajo la tutela del sistema para el desarrollo integral de la familia en la entidad. María Esther Ordóñez, Acción 10. Cinco hombres y una mujer de origen nicaragüense se quedaron a la mitad del río Bravo por la fuerza de la corriente, mientras trataban de cruzar los detalles en el siguiente reporte. Los equipos de emergencia de la colonia Benito Juárez en México informaron que los bomberos, en coordinación con el Grupo Beta, lograron rescatar con vida a seis migrantes nicaragüenses que quedaron en medio de un islote a mitad del río Bravo en Piedras Negras. Al parecer, las fuertes corrientes evitaron que los congnacionales continuaran avanzando, quedando a mitad del camino, por lo que debieron pedir ayuda y esperar que los equipos de emergencia llegaran al lugar con asistencia de botes para lograr ponerlos a salvo. Las autoridades informaron que los rescatados fueron identificados como Maribel del Socorro Rodríguez Mairena, Francisco Giovanni Flores Sevilla, Jesús Amadeus Díaz Flores, Erick Francisco Flores Ordóñez, David Salomón Sobalbarro y Carlos Zamora Navarro. Afirman que todos fueron llevados a la orilla del río Sanos y Salvos. Una vez en tierra firme, ellos manifestaron que otro joven que viajaba junto a ellos logró continuar y llegar a territorio estadounidense. Agregaron que en cuanto tengan la oportunidad, volverán a intentar cruzar el río Bravo y alcanzar el sueño americano, aun cuando sus vidas estén expuestas. María Esther Ordóñez, Acción 10. Más de 300 personas han muerto por las inundaciones en Sudáfrica. Vea esta y otras informaciones en el siguiente bloque de noticias internacionales. Salomón Aumenta a más de 300 personas el número de muertos debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra que han tenido lugar en Sudáfrica, donde en los últimos días se han registrado fuertes lluvias en su costa este. Las autoridades han detallado que en la ciudad de Durban es donde se reporta el mayor número de las víctimas fatales. El presidente Sirín Ramaphosa lamentó el balance trágico y anunció en un comunicado que viajaría a la zona. Las tareas de rescate se desarrollan en horas del día para tratar de recuperar cadáveres y trasladar a heridos a hospitales. Las autoridades indican que más de 6.000 viviendas han quedado inundadas y califican estas lluvias como las más intensas en los últimos 60 años. Las autoridades en Filipinas informaron que se contabilizan más de 60 personas fallecidas a raíz del paso de una tormenta tropical que ha arrasado la parte central del archipiélago. En su última actualización, el Consejo Nacional para la Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres ha precisado que más de 17.000 personas han sido evacuadas a los centros provisionales habilitados por las autoridades. La tormenta tropical Megui, bautizada en Filipinas como Agatón, entró el domingo por la costa este del país en dirección noroeste, causando inundaciones y deslizamientos de tierra en los archipiélagos de Visayas y Mundadao, en el centro y sur del país. En total, unas 139.000 personas se han visto afectadas por la tormenta. La policía de Nueva York informó durante la tarde de este miércoles que logró la detención del sospechoso del tiroteo en el metro de Nueva York, que dejó más de 20 heridos. El alcalde, Eric Adams, dijo en rueda de prensa que se logró la captura del hombre de 62 años de edad, a quien identifican con el nombre de Frank James. Las autoridades también anunciaron que el sospechoso será juzgado por un ataque terrorista. James fue detenido cuando caminaba por una calle de Manhattan, según dijo la jefa de la policía de Nueva York, y agregó que el arresto ocurrió sin incidentes. Las autoridades presumen que el hombre llevó a cabo el ataque sin la ayuda de otras personas. Marí Esther Ordóñez, Acción 10. Vamos, Frix, saboremos, disfrutemos, compartamos, apoya lo nuestro. Frix Cola, solo un mica sabe. Cambiando totalmente de tema, voladores del sector 3 del barrio Tamanes de la ciudad de Juigalpa se activaron luego que un poste de madera del tendido eléctrico tomara fuego. Más detalles con nuestro corresponsal en Chontales, Marvin Miranda. Unas 10 viviendas ubicadas del Colegio Regina Mundi de Juigalpa, 4 cuadras y media al sur, se quedaron sin el servicio de energía eléctrica luego que el poste del tendido público tomó fuego. Al inicio nos reportaron un posible 04, que es código de incendio en vivienda, pero al presentarnos al lugar resulta que es un cortocircuito en el poste de luz del tendido eléctrico y que se quemaron los medidores y a la situación pues la venimos a controlar. Gracias a Dios, todo está en orden, no hubo vivienda afectada. Pobladores que pertenecen al barrio Tamanes, al ver cómo ardía el viejo poste, de inmediato se activaron. Ya agarró el fuego, el poste de luz, el laminar, le reventaron varios cables, se llamaron a los bomberos, se puso ahí cuando reventaron los cables para proteger a la gente. Gracias a Dios pues las autoridades han respondido con diligencia y sí pues esto se pudo ver debido a las altas temperaturas que están ahorita y si usted mira pues también el poste es un poste viejito, habrá pues que cambiarlo. Los afectados le pidieron a la empresa distribuidora de energía eléctrica que sustituyera el poste de madera por uno de concreto. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Por aventajar en una curva, una rastra provoca un accidente de tránsito que cobró la vida de cuatro personas y seis resultaron con lesiones en este lío. Probá los nuevos sabores deliciosos. Chorizo parrillero picante, chorizo parrillero argentino, salchicha queso bacon, jamón prestado, delicia, sabor en el que confías. Toda la cabina venía entre la vaga y la espalda. La rastra iba cargada de envases de gaseosas vacíos y aparentemente quedó sin frenos al bajar una pendiente, por lo que después de recorrer varios metros, impactó primero contra una camioneta, luego contra una motocicleta en la que iban tres personas y posteriormente se pasó llevando unos árboles tras salirse de la vía. Ahí está uno, ahí está otro. Ese está respirando todavía, pobrecito, hay que sacarlo de ahí, ¿ve? Dale, cuatro, cuatro ahí. Esta carretera ha habido mucho, mucho de clientes. Como la vez pasada, el otro que hubo ahí, también casi igual ya va. Pero ahorita sí ya se ve. Sí, bueno, aumentado. Lo que se ve, esto es lo serio, es lo que... El accidente de tránsito dejó como saldo cuatro personas fallecidas, entre ellas una niña de cuatro años y al menos cinco lesionados, así como también cuantiosos daños materiales. Dos de las víctimas fatales quedaron prensadas entre las chatarras de la rastra, por lo que los miembros del Cuerpo de Bomberos tardaron alrededor de cuatro horas para su rescate. Trabajamos con equipos especializados de extracción de personas, trabajamos con ambulancias y también dimos atención para hospitalaria y traslado de pacientes. Fueron extraídas las víctimas, ¿verdad? De la rastra. Fue un trabajo bastante arduo. Cuando llegamos al lugar, también nos dimos cuenta que había presencia de abejas. Eso dificultaba un poco las labores nuestras. El hecho se registró en horas de la tarde de este miércoles santo, en el kilómetro 127 de la carretera Panamericana, en la comunidad de Mechapa, abajo, municipio de la Trinidad, departamento de Estelí. Los fallecidos fueron identificados como María Belén Alaniz Olivera y su madre, Yuelki Maciel Olivera Obando, así como Jeffrey René Jarquín y José Antonio Martínez, este último conductor de la rastra. En el caso de los lesionados, fueron trasladados hacia el Hospital Pedro Altamirano de la Trinidad. Producto del accidente de tránsito, el tráfico vehicular se vio obstaculizado. Con colaboración de Dani Fernández, en la Trinidad Estelí, Juan Francisco Dávila, H10. Probá los nuevos sabores deliciosos. Chorizo parrillero picante, chorizo parrillero argentino, salchicha queso bacon, jamón presado, delicia, sabor en el que confías. Una mujer resultó con golpes en distintas partes de su cuerpo luego que un taxi la impactara cuando intentaba cruzar la calle en el sector de la terminal de buses de la Universidad Centroamericana en Managua. Medardo Mendoza estuvo en el lugar y este es su reporte. La señora Maricela Torres se disponía a cruzar la transitada vía ubicada en el sector de la UCA, cuando de repente fue atropellada por ese taxi cuyo conductor prefirió no referirse al hecho. Se ha atropellado este vehículo que está ahí. ¿Venía ese vehículo hacia allá? Al parecer sí. ¿El nombre de ella es? Maricela Torres. Maricela Torres recibió atención prehospitalaria por miembros de Cruz Roja Nicaragüense. Se cae de dolor en la región lumbar y un trauma de rodilla. A mí me lo inferior izquierdo. A mí me lo inferior izquierdo. A mil dientes por caja asegurada. Amigo televidente, recuerde que este tipo de percances viales se podría evitar si usted usara los puentes peatonales ubicados en las principales vías de Managua. Con imágenes de Roger Sánchez. Medardo Mendoza, Acción 10. Nos vamos a publicidad en un momento. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Marlon Sáenz, militante sandinista mejor conocido como El Chino Enoch, denunció que la policía pretende capturarlo y descartó que se haya exiliado. El histórico militante del partido Frente Sandinista, Marlon Sáenz, mejor conocido como El Chino Enoch, a través de un video que publicó en sus redes sociales, denunció que oficiales de la policía intentaron detenerlo este martes Santos en un hotel de Managua en el que se estaba hospedando. Tengo mis maletas, llegaron las patrullas de policía a buscarme y al no hallarme dijeron que me andaban investigando, o sea, me llegaban a traer preso. Uy chica, dejaron una patrulla ahí cerquita, menos de media cuadra que ahí está en el hotel ahorita, esperando a que yo llegue porque ahí están mis maletas. ¿Entienden? Recientemente, El Chino Enoch denunció que la facción del gobierno dominada por la vicepresidenta Rosario Murillo envió a un sicario hasta su vivienda para atentar contra su vida y propiciar una trama que permita hacerlo ver como un traidor al sandinismo. También confesó temer por su vida y la de su familia, por lo que anunció que se entregará a la policía. Yo pienso ir a entregarme, pero voy a ir con varios periodistas. Yo pienso ir a entregarme porque yo no tengo ni le debo ni he cometido delitos. Mis reclamos son en base a los estatutos del Frente Sandinista. ¿Por qué me llegan a buscar la policía como delincuente en un hotel donde estoy hospedado legalmente? ¿Por qué? En el video, Saenz aprovechó para descartar que se había exiliado en Costa Rica y asegura estar en Managua. Ha solicitado protección policial ya que teme lo involucren falsamente con el narcotráfico. Él ha sido un fuerte crítico de las políticas y decisiones ejecutadas por Rosario Murillo a lo interno del Partido Frente Sandinista, pero mantiene su firme apoyo al presidente Daniel Ortega. Informado para Acción 10, Carlos. Continuando con más de Acción 10, usuarios que hacen uso de los buses que van desde Managua hacia Ticuantepe y Ciudad Sandino se muestran inconformes por el aumento en el precio del pasaje. Kemi Garrieta nos informa. El bolsillo de cientos de personas que se transportan a diario de Managua a Ticuantepe y viceversa es afectado a partir de este miércoles santo debido al precio del pasaje que pasó de 12 a 15 córdobas. Hay que hacerle la gana para seguir adelante, porque vos sabes que aunque cueste, pero tenemos que usar el medio de transporte igual porque no podemos andar a pie, hermano. Imagínate, si todo está caro, ¿qué vamos a hacer? A seguir así, a seguir aguantando la alta. ¿Hace uso a diario del transporte? Semanalmente, frecuentemente sí, lo costó tres veces a la semana más o menos. ¿A un precio de carabón? Sí, imagínate, ya dos córdobas más, duele. Uno de los conductores señala que la medida obedece al incremento en el precio del combustible. La historia se repite para los usuarios de la ruta Managua-Ciudad Sandino, quienes tienen que pagar 50 centavos adicional. Sí, hombre, ya no aguantamos ese precio, están locos, están muy caros, vos sabes, todo sube, el gasoil y todo. Todo es caro, es mundial, es mundial. Sí, todo es caro, está así. Aquí pues nadie hace nada. Ustedes pueden llevar la noticia, pero ¿quién va a regular aquí nada? Nadie hace nada. El Ministerio del Transporte me imagino que es el que tiene que regular. Pero como estamos en un país sin ley, lo único que nos queda es sacarnos el dinero de la bolsa y nada más. ¿Estos nuevos precios son autorizados ya por el MTI? Sí. ¿A dónde está la circular? Hasta después de vacaciones. Hasta después de vacaciones, dijeron, hombre. ¿Y cómo lo han tomado los bolsaques? Están tranquilos, normal, normal. Los consultados lamentaron que la nueva medida atente su economía debido al alto costo de la carecía de la vida. Y así como sube el pasaje y sube todo, que así sube también el sueldo, porque el sueldo no sube. Solo pasaje, comida, esto, el gas, todo y el sueldo, nada. El sueldo, el mismo sueldo de siempre. Pues sabes que el salario siempre se mantiene y todas las cosas van subiendo. Y si sube el pasaje, sube todo, lo del mercado, y si sube el combustible, va subiendo todo. Entonces, lo que menos sube es el salario, hermano. En eso sí estamos claros. Según constató Acción 10, ninguna de estas unidades tiene el documento emitido por el Ministerio de Transporte e Infraestructura que autoriza dicha alza. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Kevin Arrieta. En un recorrido por la terminal de buses del mercado Israel Evites, la afluencia de ciudadanos que visitan los diferentes centros turísticos es notoria. Detalles con José Abraham Sánchez. Aunque todavía no es oficial, los transportistas y usuarios de transporte colectivo en la terminal de buses del mercado Israel Evites esperan después de Semana Santa un incremento del pasaje dado al alto costo del combustible. Matiare, Managua, por lo menos va a valer, valía 13, va a valer 14 pesos, un peso le subieron. Ya, a Matiare, sí, a Matiare no hay mucho, no. Ya, y no le han puesto la tarifa, pero los papeles los van a poner ya. Pero ya hay un acuerdo. Ya hay un acuerdo, claro, sí. Es un acuerdo que viene para arriba la tarifa, para que no se asusten los pasajeros, porque es un pesito que se les subió a Matiare. ¿Está costando el pasaje? 30 Córdobas. Todavía no lo han incrementado. No hay, no hay incremento. Pero se espera, pues se espera. Supuestamente, pero si no hay que ahorita el MTI no podemos hacer nada. El MTI lo que está incrementando es un Córdoba nada más. ¿Se espera que el incremento sea un Córdoba? Un Córdoba. ¿Y ustedes qué dicen? Y que es una burla, porque ¿qué va a hacer con un Córdoba? Sí. ¿Cuánto sería lo real, lo real? Hombre, lo real, por ejemplo. ¿De 30 Córdoba? ¿De 30 Córdoba? 35 Córdoba. ¿5 Córdoba sería lo real? Lo real, pues, para compensar un poco el diésel. El MTI todavía no ha autorizado ningún incremento en el pasaje, pero algunos transportistas, aprovechando la época de Semana Santa, ponen su propia tarifa. Por ejemplo, de Managua a Chinandega. Me alegro. Igualmente, gracias, mi amor, gracias. Solo por la tele lo había visto. ¿Qué le han dicho? ¿Va a incrementarse? ¿Cuánto pagan ustedes de dónde van ahorita? ¿A Chinandega? A Chinandega. ¿De Managua a Chinandega o cuánto están pagando? Pues, no hemos pagado todo. No, pero nos dijeron que 101. ¿Ciento? 101. 101 Córdoba. ¿Cuánto le han incrementado? Que yo no lo sabría decirle porque no sé cuánto valía anteriormente. Es bien caro, 101 Córdoba de Managua a Chinandega. Yo digo que está bien. ¿Por pasajero? Sí. Yo digo que está bien. ¿Cuánto es lo que estaba pagando? Es que no le sabría decir porque no había salido anteriormente. ¿Van de Managua a Pochomil? Sí, yo voy a San Rafael. ¿A San Rafael? Sí. ¿Ustedes no saben cuánto vale el pasaje ahora? No, valía 30. Está ahí en San Rafael. ¿Cuánto valía? 30. 30 Córdoba de Managua a San Rafael. Lo mismo está. No sabemos todavía, pero no hay una orden todavía de incremento. No, hay un anuncio que sea oficial. Ellos cobran o como quieran. En días normales, en la terminal de buses del Mercado Israel Evites, unas 3.000 personas abordan las unidades rumbo al sur y occidente del país. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Comerciantes de pescado y queso de distintos departamentos del país llegan a Somo, no puede ofrecer estos productos. Las ventas han sido excelentes durante estos días de la Semana Mayor. Doña Elda Azucena, originaria de la ciudad de Darío, Matagalpa, es una comerciante que año con año viaja a la ciudad de Somo para ofrecer durante la Semana Santa el pescado y que es bien apetecido por los pobladores de esta localidad, manifestando que las ventas han sido muy excelentes. Agregó que el producto lo trae desde San Carlos. Lo que las veces que he venido he terminado mi venta y no me puedo quejar. ¿Qué tipo de pescado está vendiendo? Guapote, tilapia, guabina, mojarra, chuleta, camarones, punche. No, todo se está vendiendo, todo está bien. Porque es pescadito de agua dulce. Ah, bastante de aquí a la zona. Sí, tengo buen rato de estar viajando por esta zona. Mientras que los vendedores de queso que ofertan en la cercanía del mercado municipal de Somo, mercancía que es bien deseada para hacer las sopas y los famosos duñuelos, detallaron que las ventas se han mantenido por los momentos. Los comerciantes esperan que las ventas se mantengan durante estos días de la semana mayor, porque han mantenido la oferta para que la población logra llevar a sus viviendas sus productos. Les informó Jagadiel Rivera Cornejo. Como parte del plan de mejoramiento vial en el reparto Segovia del Distrito 6 de Managua, se han pavimentado ocho cuadras de este lugar. A través de proyecto de mejoramiento vial en el reparto Nueva Segovia del Distrito 6 de la capital, se están concluyendo ocho nuevas cuadras en asfalto. Para este programa se han invertido tres millones de córdobas. En este barrio estamos desarrollando un programa de calles para el pueblo este año. Estamos prácticamente finalizando ya con la colocación de la carpeta de rodamiento de ocho cuadras totales en este barrio, con una inversión que sobrepasa los tres millones de córdobas. Con esto estamos completando 429 cuadras totales del programa Calles para el Pueblo del año 2022. De las 833 que inicialmente tenemos previsto, esperamos estar arriba del 60% cerrando abril, lo que nos garantiza que estaremos sobrecumpliendo sin duda alguna el programa del año 2022, que es uno de los más ambiciosos, porque también tenemos dentro del marco de este programa un poco más de 800 millones de córdobas en inversión general, dado que una buena parte de estas calles tienen obras conexas, obras de drenaje, obras de saneamiento, obras de agua potable, que son fundamentales para asegurar la durabilidad de proyectos de esta naturaleza. En el reparto Segovia habitan 57 familias, pero este proyecto causará un impacto directo en más de 5.000 personas, dado que es un sector aledaño a una zona comercial. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Antes de irnos a publicidad, el niño Pedro José Sotelo Sequeira está desaparecido. Él padece de problemas mentales y la última vez que fue visto fue en el sector del barrio Lidia Saavedra en San Benito, Tipitapa. Si usted lo ha visto, a favor comunicarse al número 76-72-6295. 76-72-62-95. Pausa, ya voy. Continuamos con más de Acción 10. Después que intentara huir de su ex marido, por supuesto maltrato físico y verbal, es dada por desaparecida la ciudadana oriunda de León, Glenda Noemí de la Cruz. Sus familiares llevan más de 15 días buscándola a ella y a sus tres hijas. Desesperados, se encuentran familiares de Glenda Noemí de la Cruz, quien tiene más de 15 días de estar desaparecida. De acuerdo a sus familiares en León, aseguran que Glenda estaba tratando de huir de su ex marido con sus tres hijas, Daire Isabel Molina, Fátima Mayerlin Molina y Kenia Molina. La verdad que no le podría decir si es que ella no está o que le haya pasado algo. Y a mí no me gustaría que le pasara nada malo, me gustaría que estuviera bien y que ni a ella ni a sus niñas, pues, que hablen. Que hablen dónde está, porque la verdad que ya es muchos días de no saber nada. Y hay muchas cosas que pasan, ¿me entiende? Y uno como mujer peligra mucho. Y si está con una persona que sabe que te está dando maltrato, peor. Hasta la fecha, sus familiares, tanto en León, Nicaragua, como en Guatemala, no saben del paradero de la madre e hijas. Sí, la semana pasada, pero hace días fue eso. Hace días, después, el día siguiente, no sé si dos días después, fue que se desaparecieron, que las querían matar. Cada hora, la zozobra invade la tranquilidad de sus seres queridos. Es por ello que han decidido exponer su situación en este medio de comunicación y a la vez este número telefónico, 8975-5214, para cualquier información. En Acción 10, Tania López. Nicaragüenses que buscan el sueño americano aprenden a nadar antes de iniciar el peligroso viaje a la frontera de México con Estados Unidos. El sueño americano se ha convertido en una pesadilla para muchos nicaragüenses, quienes, impulsados por necesidades económicas, intentan llegar a Estados Unidos, exponiéndose a muchos riesgos. Uno de estos es ahogarse en el río Bravo. Ante esta situación, Mario Orozco, nadador profesional de Esteli, ofrece cursos para los nicaragüenses completamente gratis. Las clases incluyen técnicas básicas de sobrevivencia y primeros auxilios. La mayoría de sus alumnas son mujeres. Están tomando esas medidas, por lo que estamos viendo en el país, la economía. La economía está muy difícil, los trabajos están escasos. Yo creo ellos que hacen eso por tener unas mejores condiciones para su familia. Cada vez son miles nicaragüenses en busca del sueño americano y muchos también han muerto en el río Bravo intentando cruzar la frontera. Informo para Acción 10, Francis Paola Ponce. Antes de finalizar, tenemos saludos muy especiales para la señora Fátima Sánchez por estar celebrando un año más de vida. Los saludos van de parte de sus hijos y en especial de su mamá, Lourdes Flores. Muchas bendiciones para José Adán González, quien está cumpliendo un año más de vida. Sigamos al final de nuestras informaciones. Muy buenas noches.